La izquierda iba coordinada a este debate, se lo digo, porque es la primera vez en mucho tiempo que no vemos a los diferentes aspirantes de la izquierda madrileña discutiendo entre sí. Yo creo que, no es que fuéramos coordinados, pero hay una cosa que es que se está imponiendo con claridad, que es una necesidad, hay una conciencia de una necesidad. Y esa conciencia de la necesidad es la conciencia de que tenemos que anteponer a nuestros legítimos intereses e incluso diferencias de planteamientos, porque somos estilos muy distintos y concepciones distintas, pero que hay como un interés superior, que es que en este momento hay un objetivo claro, que es el objetivo de resolver los problemas de la ciudadanía desde una lectura de progreso. Y yo creo que eso se impone de tal manera que hace falta estar muy despistado para no entender que con quien ha de medirse lo que queremos es con una idea de un Partido Popular de muchos años o con un modelo muy conservador que quiera además vincularse aún más a procesos ultras, llamémosle así, por no definirlo más. Y claro, en estas circunstancias sería de tan mal olfato político, de tan mal gusto por la sensibilidad ciudadana, el que empezáramos a exhibirnos en nuestras diferencias en vez de decir, bueno, que hay algo en común que tengamos que hacer. Yo no digo misión, esta idea de que tengamos una misión, porque me da un poco miedo los que se ponen así tan grandilocuentes, pero sí una percepción de que es un momento crucial, de que este es un momento muy importante y que tenemos la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad de anteponer eso a cualquier otra cosa. ¿Hay usos más Vox que Partido Popular? En algunos momentos sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando dice lo que dijo ayer de las colas del hambre. Por ejemplo, cuando prefiere a Vox que a cualquier otra opción. O por ejemplo, cuando en general tiene una idea de los que son de izquierdas o que las califica de una manera que a mi juicio no son propias de una persona que ha sido presidenta. Estamos todos siempre con un bolivariano, comunista, socialcomunista, de no sé qué. Todo esto que a mí me parece una sazón extraordinaria y que demuestra también como una cierta mentalidad, casi diría como una resistencia psicológica a aceptar que haya otros que piensan distinto, que son otros. Yo creo que hay un problema de reconocimiento del otro, de reconocer al otro, de al otro que piensa distinto, que tiene otra opción. Y entonces toda esa negación del otro es una negación muy, 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 muy ultraconservadora. Muy ultraconservadora. Claro, a mí me preguntan, ¿qué es la ultraderecha? Yo digo, mira, yo no voy a hacer un simposio sobre la ultraderecha, pero la ultraderecha es decir lo que se ha dicho sobre las colas del hambre y poner el cartel que ha puesto Ox sobre los menas, los menores no acompañados extranjeros. Esos dos ejemplos visualizan lo que es la ultraderecha. Eso es la ultraderecha. Y yo eso me parece que debe ser evitado por Madrid absolutamente. Gracias por ver el video.